... ¡Háblale, háblale, papá! ¡Barraso, muchachita, ayúdale, arraso! Hola, niñez. ¡Vamos, arraso! ¡Vamos a recibir al más grande! ¡A la cual parece que a la comienza de más ropa! ¡Un chico profesional con excelencia, señores! ¡Un chico profesional con excelencia, señores! ¡Un chico profesional con excelencia, señores! ¡Un chico Turner con excelencia, señores! ¡Un chico hermano! ¡Cristoités! ¡No, de只是 una de estos años. ¡No, deourceuosa! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Espera el barrazo! Pida patacinaco Coca-Cola ¡No! ¡Querías rin! ¡No! 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 ¡No le pimpiné a la escarlata! ¡No le pegas a tu viejo, güey! ¡No! 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 ¡No te dejen, mi amor! ¡Wow! ¡No le pimpiné a la escala! ¡No le pimpiné a la escala! ¡No le pimpiné a la escala con la escala kong! ¡No le pimpiné a la escala! ¡Oye! ¡Incendente! 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 ¡Inculo! ¡Inelentente! ¡Inculo! ¡In wingante! No me llueven tanto las chachitas LA DIETERA LA DIETERA LA DIETERA ¡Ahhh! 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 ¡No pasó esto! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hijá! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Que usted le sale en calor! ¡Fueraje! 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 ¡Fuieraje! ¡Fueraje! ¡Fueraje! ¡Sí! ¡Fa con mucho trabajo! Los han maltrato Aquí el reporte de En Tiempo Comunicaciones Más gente por acá Aquí está la gente Me voy a quedar en chino conmata ¡Ahhh! 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 Recuerden darle like al video por favor Y Suscríbanse ¿Vale? Atentamente yo El video Luis Fernando Flávez Al día de ser Al Santiago ¿Vale?